El especialista Mario Cataño también hace referencia a las perspectivas para la cebada este año. Salvo algunos sectores puntuales, que incluso no han sembrado mucho tampoco por la condición de sequía, como centro norte o noroeste de Buenos Aires, pero el área más importante de cebada está en sudeste y sudoeste. Ahí los cultivos han dado una muy buena implantación y se espera que los rendimientos sean importantes, digamos, estén por encima de la media de los últimos cinco años. ¿Eso significa rendimientos de cuánto aproximadamente? No, yo creo que rendimientos de promedio de cuatro y medio, cinco toneladas por hectárea. Eso es un rendimiento importante. Teniendo en cuenta cómo se implantó el cultivo, el nivel de fertilización que se está aplicando, la cebada es un cultivo que usa bastante tecnología, entonces realmente se fertiliza bien, se protege contra maleza, se protege bien contra enfermedades. Enfermedades hasta ahora sí se ha observado algo en lo que es cebada sobre cebada, que es sobre todo porque hay una presencia mayor de inóculos, pero realmente todavía estamos en una etapa de cultivo y de condiciones que hacen auspicioso un buen rendimiento.